La vida es un solo destino que no sabes donde te va a llevar y con quien tu vas a quedar Desde el día en que te conocí, han cambiado mucho las cosas Mi vida tiene interés, como el auténtico color de las rosas Ya no sufro yo ando ni soledad, porque tu llenas todo mi fe Tu amor es de mucha calidad, pero antes no lo podía entender Cada vez que estoy contigo, siento miedo, anhelo y alivio Pensando que tu eres el hombre, que ha puesto Dios en mi camino Cada vez que estoy contigo, siento miedo, anhelo y alivio Pensando que tu eres el hombre, que ha puesto Dios en mi camino Amor, pero solo Dios es el que decide, no eres tú y no soy yo Pagando de un lado para otro Por senderos de caminos rotos, sufriendo con tantos desengaños Y yo misma haciéndome daño Ya no sufro yo ando ni soledad, porque tu llenas todo mi fe Tu amor es de mucha calidad, pero antes no lo podía entender Soy feliz Música Cada vez que estoy contigo, siento miedo, anhelo y alivio Pensando que tu eres el hombre, que ha puesto Dios en mi camino Cada vez que estoy contigo, siento miedo, anhelo y alivio Pensando que tu eres el hombre, que ha puesto Dios en mi camino Música